Margarita Pereira La risueña del sur Y los caminantes de Acomayo Con Margarita Producciones Ahora si Triste es mi vida Triste es mi suerte Triste es mi vida Triste es mi suerte Porque ya habré nacido Con tanta mala suerte Porque ya habré nacido Con tanta mala suerte Siempre con el folclor Súper Dinastía Sal Esteban Llanos Rosario Luis Marcos y Pedro Llanos Por Maras Muñeca Y Urugamba ¿Para qué más? Por la siempre sola Estaré siempre sola Por la siempre sola Estaré siempre sola Estaré siempre sola Como abuerrarte Buscándome a destino Como abuerrarte Buscándome a destino Como baila mi coleguita Juanita Aroni Miranda La Ayacuchana La Ayacuchana de Acero La Ayacuchana de Acero Así con gusto Ahí está lista ¿Por qué será injusta? Me cocinaste Para estar solita Para estar solita Vamos Amelia Maldonado Y Esposo David Arce Siempre con la risuella Del Sur Margarita Pereira Es el sentimiento Y la algarabía Con la calidad De los caminantes De acoballo